A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Que no mirase tu sol, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche, las piedras de tu callega. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa la lamina. A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de cero muera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. A tu vera, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. A tu vera, siempre a la verita tuya, aunque yo de cero muera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta el día en el que me muera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya.